No sé lo que me tiene cantada Y aferrada a ti Yo no he podido conocer en realidad Lo que me mueve así Es como un fuego que me quema Y a la vez destruye Y me insamiento Y no puede ser que piense Porque llenas tú mi mente Cada momento Si comprendieras Si comprendieras Que te llevo ahí adentro Tan adentro de mi pecho Y no te puedo arrancar de mí Si comprendieras Si comprendieras Necesito estar contigo Necesito que estés aquí Es algo que yo llevo dentro Desde aquel momento Que te conocí Un pequeño sentimiento Que se fue convirtiendo en amor En predecir En cambio tú te alejas Cada instante Te quieres irme Dices Dices Que no puedes quitarte Por miedo a enamorarte Un poco más de mí Si comprendieras Si comprendieras Que a mi paso estás presente Aunque no te tenga en frente Siempre andas junto a mí Si comprendieras Si comprendieras Que te veo entre la gente En el viento En el ambiente Que eres Tonto para mí Si comprendieras No te marchabas No te marchabas Y me dejabas No te marchabas 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 Gracias.